El próximo 28 de mayo vamos a decidir cómo queremos construir el presente de Berriz y cómo afrontar los retos del futuro. Represento a la fuerza de lo público, eso que nos protege a todos y a todas. Un primer paso es remunicipalizar los servicios que el ayuntamiento ha externalizado, porque gestionar desde fuera ni es mejor ni es más barato. Y vamos a impulsar un proceso participativo para decidir entre todos y todas qué queremos hacer en el espacio que dejará la empresa Forjas de Berriz cuando cese su actividad. Cuidaremos las áreas de esparcimiento de los menores para que estén seguros, además de construir un parque infantil cubierto y otro con chorros de agua. Y atendiendo a las necesidades de una población cada vez más envejecida, dotaremos al pueblo con un centro de día, porque para cuidarnos necesitamos infraestructuras y servicios sociales gestionados desde Berriz y para los berriz-tarras. Somos conscientes también del problema que tenemos con la vivienda e impulsaremos la creación de un parque de vivienda protegida y de alquiler social, para que nuestros proyectos de vida se piensen y realicen en Berriz. Del mismo modo haremos que el plan de igualdad se cumpla, para ser un pueblo en donde cada persona se realice con total plenitud, en donde la LGTB-fobia, el machismo, la homofobia o racismo no tengan lugar. Y las mujeres necesitamos un andragune en donde tejer complicidades y redes de apoyo. Asimismo, debemos cuidar nuestro entorno y ser un pueblo sostenible, donde la mirada feminista inunde plazas, calles y barrios. Vota el Carrequín Podemos.